Los desencuentros entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central continúan. Ahora las protagonistas son las cifras sobre la pandemia del COVID-19. Desde la Comunidad de Madrid han pedido respeto para los datos que ofrecen, porque son los profesionales de la Dirección General de Salud Pública quienes los recaban. Que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no va a permitir que en ningún momento esta información se ponga en duda. Así se lo he hecho saber al Ministro de Sanidad y al Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en la reunión del Grupo COVID-19. Solicitamos por lo tanto el máximo respeto por los profesionales de la Dirección General de Salud Pública y del Servicio Madrileño de Salud, tan capacitados y tan preparados como los técnicos del Ministerio de Sanidad. Desde el Gobierno, el Ministro de Sanidad ha negado haber puesto en duda los datos que ofrece el Gobierno de Díaz Ayuso y que lo único que dijo fue que se tomaran los datos con precaución. No he puesto en duda jamás los datos de ninguna comunidad autónoma. Ayer yo me expresé y lo vuelvo a hacer en esta tribuna diciendo que hay que tomar los datos de las comunidades autónomas con mucha precaución. Y en cuanto a cifras se refiere, la comunidad ha anunciado que la incidencia de casos de coronavirus en 45 de las 46 zonas restringidas ha bajado en 14 días entre un 6 y un 62% y en cuatro de los municipios restringidos ha caído por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes.